Música Música Originalmente fue el almacén Cañizá, fundada por don Juan Cañizá. Este señor construyó acá esa casita que ven allá, que es de adobe. Después, ya en 1920 y pico, cuando el cine se puso de moda, construyó este pedazo para que sea cine. Bueno, era un cine de barrio, pero todo Trinidad venía a este cine. Alguna vez soñamos con que esto se va a restaurar y va a quedar otra vez, se va a convertir en un centro cultural. Eso es lo que queremos que algún día sea. Bueno, hay que venir mucho, porque viniendo es la manera de presionar para que no se eche. Música 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 Música